Sí, bueno, estamos esperando el contacto, ahora sí, le vamos a presentar esta mañana al nuevo obispo de la diócesis de San José y Flores. El padre Fabián Antunes está en contacto con nosotros. Hoy a las 7 de la mañana aquí San José despertó con las campanas de la catedral repicando en señal justamente de que hay nuevo obispo. Buenos días, bienvenido, un gusto de recibirte. ¿Lo tenemos? A ver si nos escucha. A ver si podemos, yo lo vi recién ahí que estaba en línea, pero seguramente tenemos algún problemita técnico que no nos permite recibir al nuevo obispo de San José y Flores, Fabián Antunes, lo vamos a hacer, si no es por esta vía, la vamos a ir enseguida al plan B. que es la llamada telefónica, ¿no? En este caso queríamos hacerlo por videollamada para que también quienes nos ven a través de la retransmisión de Facebook en la página de la radio, también puedan verlo a quien ha sido designado por el pavo Francisco como el nuevo obispo de San José y de Flores. ¿Tú me decís María cuando lo tengamos? ¿Lo tenemos? Bueno, María Pampillón está haciendo ya lo posible para poder retomar el contacto, digo retomar porque yo lo vi, estaba ahí, sé que está pendiente, está conectado, ya vamos a estar con él enseguida. Bueno, como dijimos en el comienzo del programa del día de hoy, anoche fue designado por el Papa Francisco el padre Fabián Antunes, que es nacido en Argentina, en Resistencia, en El Chaco, tiene 52 años, y que actualmente es rector del colegio seminario en Montevideo. Y bueno, a partir de no sé cuándo, pero de los próximos días estará ocupando el cargo de obispo de San José y de Flores. ¿Lo tenemos ahora sí? Buen día, bienvenido. Fabián Antunes, nuevo obispo de San José. Buenos días, un saludo muy grande ahí a toda la comunidad de San José y también hago extensivo a la comunidad de Flores. Bueno, hemos presentado esta mañana, primero la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar en contacto, esta es la primera nota que da también para los medios de San José, ¿no? Así que es un poco la... Sí, porque es todo fresquito, salió la noticia recién hoy de mañana, y bueno, estamos comenzando también a asumir un poco toda esta nueva misión, esta nueva tarea. Bueno, en este breve contacto que vamos a tener a cuenta de mayor cantidad en cuanto podamos tenerlo aquí personalmente, queremos conocerlo un poquito más, ¿no? Hemos dado algunos datos que hemos recogido en la biografía que publicó la propia diócesis, que tiene que ver con la edad, 52 años. ¿Nacido en Argentina? Sí, nací en la ciudad de Resistencia, Chaco, Noreste de Argentina, y ahí, bueno, hice mi primera parte de la formación de estudios de Derecho, y ahí conocí a la Compañía de Jesús, e hice mi proceso de discernimiento vocacional, y bueno, después entré a la Compañía de Jesús en el año 94 en Buenos Aires, San Miguel. Ajá, ¿y desde cuándo en Uruguay? Y bueno, tuve diversas etapas en Uruguay, primero en el año 97 y 98, una experiencia de trabajo siendo estudiante jesuita acá en el Colegio Seminario de Montevideo, y después otra segunda etapa de trabajo ya siendo ordenado sacerdote como director del área pastoral, desde el año, fines del 2007 en adelante. Ajá, y bueno, ¿qué significa ser designado por el Papa Francisco, obispo de la diócesis? Y también, ¿cuál es el conocimiento que tiene de nuestra comunidad? Bueno, primero, primero es una responsabilidad grande, un enorme desafío que lo recibo con alegría, con gozo, tratando de aportar lo que conozco, lo que sé, y también de dejarme enseñar ahí por la comunidad, ¿no? Bueno, conozco algunos lugares de la diócesis a partir de misiones que hemos hecho con jóvenes de la red juvenil ignaciana, fuimos a Rafael Peraz, algunas veces a San José mismo en Ciudad, y también hemos compartido en Trinidad algunas misiones, pero aún me queda mucho por seguir conociendo la comunidad y ahondando un poco en su configuración, ¿no?, y en el conocimiento de la gente. Está bien, bueno, ¿y cómo es el proceso ahora de adaptación, de conocimiento justamente de nuestra comunidad? ¿Y cuándo sería la asunción? ¿Cómo son esos pasos? Bueno, estamos intentando como fijar bien la fecha de la asunción, querríamos realizarlo en alguna de las fiestas marianas de agosto, así que ya próximamente también realizaremos la confirmación correspondiente de ello, ¿no? No hay fecha establecida entonces. Digo, teníamos pensado hacerlo en el entorno de la fiesta de la asunción, probablemente el día 15 de agosto es el primer deseo, pero ojalá que lo podamos terminar de concretar y organizarlo para esta fecha, y si no podría ser María Reina, que es el siguiente domingo. Pero lo confirmaremos próximamente también en algunos comunicados. Está bien, bueno, ¿y cómo consiste el acto? Tú vas a ser el quinto obispo de San José, ¿no? Esto no es tampoco que se da todos los días. Claro, sí. Para refrescar la memoria, ¿cómo es el acto? ¿Viene alguien a imponer...? Claro, es una celebración de, digamos, de asunción del nuevo obispo, donde es ordenado por otros dos obispos que son los celebrantes, y bueno, también obviamente habrá una invitación a la comunidad y a otras personas de la ciudad que puedan también como acercarse y también algunos que quieran acompañarme desde aquí. Esperemos que este tiempo de pandemia vaya mejorando y nos permita como celebrar juntos, ¿no? ¿Tú has tenido algún contacto con Arturo Fajardo? Sí, sí, con Arturo Fajardo nos conocemos en esas misiones que yo he compartido, y también con campos de trabajo con los jóvenes del colegio seminario. Hemos realizado diversas actividades en San José y ahí tuve la oportunidad de contactar más con él y bueno, nada, una persona de un gran corazón, un gran pastor, una persona muy entregada ahí a sus dioses, y o sea que será como un desafío retomar lo que él hizo y poder continuar adelante, ¿no? Con esto. Está bien. Bueno, y con la gente de aquí de San José, ¿qué contacto has tenido hasta el momento? No, digo, algunos sacerdotes de la diócesis que me han saludado, que se han alegrado, que me han hecho sentir como en casa también con sus saludos, con sus bendiciones, con sus oraciones, y bueno, como es muy reciente esto, hasta ahora ha sido esto el medio de poder comunicarnos, ¿no? ¿Y cómo te enteras tú ayer de la designación? ¿O ya se venía conversando esto? ¿Te habían consultado previamente? No, consultado no, sino que es un proceso que lleva adelante primero la anunciatura apostólica y tenía una confirmación del nombramiento, te diría unos nueve días atrás más o menos, que fue la confirmación de esto, y bueno, ahí ha sido tiempo de procesar en la oración internamente todo esto, hasta que, bueno, salió a luz hoy a la publicidad, digamos, ¿no? Se comunicó hoy formalmente, ¿no? Bueno, y es parte también de la vida de quienes eligen este camino en la vida, ¿no? Exacto, sí, es una disponibilidad, es un estar atento también a los llamados de Dios, que nos sorprenden, que nos desafían, y bueno, vivirlo con alegría, con ilusión, sabiendo de que Dios va anticipándonos, que va abriendo los caminos, y ojalá que sea para el bien de todos, que podamos enriquecernos mutuamente todos, ¿no? Usted, la gente ahí de la diócesis, y yo como pastor también. Bueno, queríamos tener este primer contacto a modo de presentación. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, y será un placer también poder conocernos más personalmente, y poder compartir. Sí, cuando se dé la oportunidad de que ya tú estés instalado aquí, en San José de Paso. Cómo no. Charlaremos aquí en la radio. Hay mucha gente que va a hacer las cosas más fáciles, ¿no? Para ese proceso de adaptación, y en particular le quiero agradecer al padre Andrés Paredes, y a Igor Alcalde también, que está muy vinculado, ¿no? Y es parte también fundamental de la comunicación de la diócesis, que nos dieron la mano también para... Me uno contigo a la acción de gracias a ellos, que se han mostrado como muy alegres de poder recibirme, que desde que se enteraron se han mostrado disponibles, que intentan eso, hacerme como agradable este proceso también de adaptación, que supondrá el ir a esa diócesis, ¿no? Así que también me uno a tu acción de gracias. Bienvenido nuevamente, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, y bueno, un saludo muy grande a toda la comunidad, y bueno, nos confiamos al buen Dios por mediación de San José en este sueño, ¿sí? Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Un saludo para todos y una bendición. El obispo designado para San José y Flores, Fabián Antunes, Edgardo Fabián Antunes Persíncula, ha estado en contacto con nosotros. Va a ser seguramente a mediados del medio de agosto, ya ordenado como obispo, como el quinto obispo de la diócesis de San José. Bueno, se me escapó el tu tiablo, ¿no? El tu... es un hombre joven de 52 años, y uno lo hace con el mayor de los respetos, ¿no? Pero nos dio esa sensación también de, más allá de la edad, de que es un hombre joven, de poder tener charlas, seguramente cuando lo conozcamos personalmente, bien llanas, ¿no? Y ya es lejos de imágenes que capaz que algunos pueden tener de los curas, de los sacerdotes, más ahora de un obispo, que por ahí piensan que están como en un lugar más encumbrado y con otro, hasta con otro léxico, ¿no? Así que bueno, vamos a charlar en la próxima, en la llegada de Antunes aquí a San José. Bueno, ya el deseo de éxito en su estado acá en el departamento, ¿no? Nos tenemos que ir, ya viene hora rural con Julio Barnada. A la una nos reencontramos en Sobremesa en la Tertulia, como todos los miércoles, en Clave de Tertulia, ¿eh? Hoy miércoles. Hasta luego, María Papillón en La Puesta al Aire. Que pasen bien. Estás escuchando.